Y ahora vamos a tomar un momento para rendir un homenaje al expresidente del Senado, a un hombre de derecho, a un profesor universitario, a un líder del Partido Popular Cristiano que partió este fin de semana. Felipe Sterling falleció el sábado a los 82 años. Él destacó por su defensa de la democracia, fue un demócrata, fue un político fuerte, un líder y luego del autogolpe del 5 de abril fue alguien muy importante para el grupo de gente que no cejó hasta recuperar un espacio realmente democrático en nuestro país. Fue ministro de justicia, tuvo a su cargo la responsabilidad de devolver los medios de comunicación después de que volviera la democracia al país en 1980. La dictadura de Juan Velasco Alvarado había expropiado, había robado los medios de comunicación a sus legítimos propietarios y Felipe Sterling tuvo esta enorme responsabilidad, la de devolver, la de devolver los medios. Tenemos unas imágenes que lo pintan de cuerpo entero. Él enfrentando a los militares que apoyaron el golpe de Fujimori el 5 de abril de 1992. El presidente, por favor, al presidente Senado no lo puede hacer. Me pasa, señor, me pasa. Que venga un oficial. Yo exijo que venga un oficial. No me toquiste a mí. Yo exijo que venga un oficial. Sí, está mío. Señor, señor. Ahí lo van a ver. Por favor, ¿puedo hablar con algún oficial a cargo del Congreso? No hay ninguno. ¿Cómo no hablar ningún oficial? ¿Qué es cosa? Los oficiales no quieren... En estos momentos están prohibidos. ¿Los oficiales no quieren dar la cara? No. ¿No hay ningún oficial? En estos momentos está prohibido todo tipo de visitas. Hágalo. No necesitamos nada. Estamos... No hay ningún... No hay ningún oficial. Quiero hablar con el oficial de México. Déjenme de trabajar. ¿No hay oficial? Hay oficial. ¿No puedo hablar con el oficial? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que haber un oficial o no puede? Pero no tiene que haber un oficial. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Disculpe usted, señor. Usted puede ser muy presidente de cualquier senado, no sé. Acá, nosotros tenemos acá información y disposiciones del comando. Y acá nosotros respetamos a nuestro comando. ¿Quién es el comando? ¿El comando? ¿El Congreso de la República? ¿Quién es el comando? ¿Quién es el comando? ¿Quién es el preso? Acá es más enérgica protesta de lo que está ocurriendo. Esto realmente es un atropello. Tenga la validad de retirarse, señor. Usted está acá, usted está acá. Yo estoy acá como presidente del Congreso de la República. Usted está motivando, está perturbando acá el orden. Yo no estoy perturbando ningún orden. Usted está perturbando el orden. Yo he venido a mi casa, que es el Congreso de la República. Yo no perturbo acá ningún orden. Sí, señor. Usted está provocando acá. Protesto enérgicamente porque está ocurriendo. Usted está provocando acá al Fernando Alejandro. Yo estoy provocando. Yo soy el presidente del Congreso. Usted está la información y ya presento el reclamo a quien corresponda. El reclamo lo presento acá. Acá no, acá hay prohibición donde usted se encuentre. ¿Quién ha prohibido eso? ¿Quién ha prohibido eso? Yo me escucho acá. Mi más enérgica protesta. Esto es un atropello realmente. Yo vengo al Senado de la República. Yo soy el presidente del Senado de la República. Y yo he venido acá para convocar a gente de portavoces. ¿Y esto es democracia o es dictadura? Esto es una absoluta dictadura. Porque yo he venido acá al Congreso de la República a convocar a los portavoces de los distintos grupos políticos. Y luego quiero convocar a sesión de Congreso para que asuma el cargo de presidente de la República, Máximo San Román. ¿Y qué mensaje transmitirá el señor San Román en Washington? Él va a defender al gobierno legítimo, que es el gobierno que transitoriamente encabeza a Carlos García García. Yo deploro profundamente lo que está ocurriendo en Perú. Esto es una dictadura. Y ustedes les cuesta que es una dictadura. La Guardia me está impidiendo acceder al Senado de la República. Yo soy presidente del Senado de la República. Estas imágenes que usted acaba de ver ocurrieron, estas imágenes históricas, ocurrieron exactamente el 6 de abril del año 1992. Y ese hombre, Trejo, que se enfrenta a la sin razón de las armas, a la bravuconada, ese hombre era Felipe Osterling. Nos dejó el último fin de semana. Quien dio ese golpe, quien provocó esa situación, fue Alberto Fujimori. Y hace poco, en una entrevista, le preguntaron a Felipe Osterling precisamente sobre Fujimori. El periodista preguntó, ¿Lo ha perdonado? ¿Lo ha perdonado por el 5 de abril? Y Felipe Osterling contestó, te confieso que sí. Es un hombre que fue muy mal influenciado por fuerzas tenebrosas y delincuentes que lo rodearon. Pero ese hombre me causa ahora mucho pesar. ¿Deberían indultarlo? Repreguntó el periodista. ¿Deberían mandarlo a su casa por todos los problemas de salud que ocurren? ¿Qué pasa? No olvide que, nos guste o no, fue presidente de la República. Esa es mi reflexión, no para generar debate. Felipe Osterling fue un jurista destacado, un político honesto y exitoso, un maestro universitario de gran predicamento, pero sobre todo fue un cristiano y un demócrata. A carta cabal. Toda nuestra solidaridad con sus familiares y con sus amigos, por supuesto. Y con sus amigos, por supuesto.